del ex ministro de Trabajo y del Interior, Eduardo Bonomi. Ayer se realizó el velatorio y el sepelio del senador, porque era el cargo que ocupaba Bonomi en estos momentos, quien murió en la madrugada del domingo a la edad de 73 años a raíz de un paro cardíaco respiratorio. Hasta el sábado, inclusive, el senador Bonomi estuvo realizando actividad política. Ese día había participado de un acto por el sí en el referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración. Así lo recordó en su cuenta de Twitter el senador del MPP, Alejandro Sánchez, quien dijo, allí lo estamos viendo, militante incansable de la vieja guardia, gracias, bicho, por tu vida de lucha y compromiso. Habrá patria para todos, recordando el viejo eslogan del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, que era, habrá patria para todos o para nadie en aquel momento de la lucha armada. Sí, este velatorio se hizo primero en la sede del MPP, en la calle Mercedes, después hubo una despedida en el Salón de los Pasos Perdidos en el precio legislativo, y luego el sepelio se hizo en el cementerio del buceo. Allí vemos cuando los dirigentes del MPP estaban acompañando la salida de los restos del exministro de la sede del MPP. Son las 12.45, la esposa de Bonomi, Susana Pereira, llegó a este lugar, allí fue recibida en la puerta por Lucía Topolansky y por José Mujica. Ninguno de los dos hizo declaraciones durante el velorio, pero sí lo hicieron otros dirigentes del MPP, como el intendente de Canelones, Llamandu Orsi, el dirigente Ernesto Agassi, el senador Charles Carrera, entre otros, recordaron de esta manera a Bonomi. Hoy vamos a despedir a un luchador social, alguien que siempre estuvo comprometido y puso su vida por las causas justas. Pasó por el Ministerio Interior dignificando el trabajo de la policía, pero por sobre todas las cosas era un compañero entrañable, de esos que no se encuentran fácilmente. Y por tanto va a ser muy difícil seguir militando sin él, pero sabemos que tenemos que seguir adelante porque es lo que él más querría. Creo que nos dejó ejemplo de muchas cosas, a los militantes, sus compañeros de causa. Nos dejó la constancia, nos dejó el aplicar la inteligencia para solucionar situaciones difíciles, nos dejó, en todo caso, la testarudez. Deja un gran legado y es nuestra obligación ahora seguir levantando sus banderas y seguir luchando. Es un compañero que ha aportado muchísimo desde lo político, desde lo militante, pero también desde la gestión de gobierno, desde los diferentes lugares donde estuvo. El bicho era un todoterreno, estaba en varias actividades, siempre lo hacía con mucha solvencia y prestancia. Y bueno, creo que también nos llevamos el recuerdo de que él siempre fue un compañero que apostó a construir una fuerza política o fuerza política mediante el diálogo, mediante la inclusión. diseñaba, planificaba, generaba conceptos de estrategia que nos venían muy bien, muy responsable en lo que hacía y bancaba. Porque a veces le tocaba perder en alguna decisión, pero una madurez política sorprendente nos da una clase de mirar largo que nos viene muy bien. Y avanzada la tarde de ayer, el cortejo se trasladó al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Allí asistieron el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la bancada de la oposición, el exdirector de Policía, Mario Lallera, el exdirector de Convivencia, Gustavo Leal, entre otros exfuncionarios que se desempeñaron durante la gestión Bonomi. Vamos a escuchar lo que dijeron sobre el exministro Fernando Pereira, la intendenta Carolina Cose y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo. Fue dirigente un tiempo del Sindicato de la Pesca y otro tiempo cambiando las relaciones laborales como nunca jamás, después de 1900, de los primeros años del vallismo, hasta acá se habían dado. Es recordar de las transformaciones más profundas que se hubieran efectuado en relaciones laborales para equilibrarlas. Veníamos de no tener negociación colectiva desde el año 92 y se recuperaba 13 años después. Ninguno de nosotros pudo evitar que se le cayera alguna lágrima por su profundidad política, por su mirada larga, por su mirada mucho tiempo después, pero sobre todo por el profundo humanismo del compañero. Además de resistir ataques, muchos de ellos injustificados, transformó a la policía. Nosotros cada tanto lo dejamos de decir, pero en 2004 la policía, el Frente Amplio, la encontró sin armamento, sin uniforme y sin salario. Esas gestiones consecutivas, entre ellas las de Bonomi, mejoraron la condición sin duda de la policía. Un gran compañero que hasta el día de ayer, a última hora, estuvo militando. Un gran ministro de Trabajo. Un gran ministro de Trabajo. Con él como ministro de Trabajo volvieron los convenios colectivos, volvió la administración colectiva. Fue un gran ministro de Trabajo y un gran compañero. Es una pérdida grande para el Frente Amplio, yo creo que también para el sistema político, un senador de la República. Y en el medio de los debates y las polémicas y todo, creo que ha sido siempre respetado, siempre ha sido respetuoso en esos momentos de discusión política. Yo creo que es una gran pérdida política. Hubo poca presencia de integrantes del gobierno en el sepelio de Bonomi, la gran mayoría no se hizo presente, aunque sí muchos de ellos se manifestaron en las redes sociales, dando su pésame. Los que sí estuvieron allí en el sepelio fueron los senadores Gustavo Penadez y Graciela Bianchi, que hoy en día es la vicepresidenta en funciones a raíz del viaje del presidente de la calle Pou. Vamos a ver lo que dijeron los integrantes del oficialismo. Es una persona que le dedicó su vida a la lucha. Y eso merece además un reconocimiento, sobre todo en el momento de su muerte. Y en este momento es la familia, el sufrimiento de la familia, de los amigos, de los compañeros de partido, de sector. Y reitero, me parece que es una señal clara de que nosotros vivimos en una república democrática donde las ideas las defendemos, pero ante una muerte la institución, que es lo que soy yo en este momento, presidente de la Asamblea General, le rinde tributos a una persona que le dedicó su vida a la lucha política. Era un hombre con el que se podía conversar, con el que se podía discutir, con el que se podía acordar. Acordamos muchísimas veces. Y en muchos casos pudimos ponernos de acuerdo. Y en los que no nos poníamos de acuerdo, frontalmente discutíamos, pero era un adversario leal y de mucho respeto. El Poder Ejecutivo dispuso que se le otorguen honores de senador a los restos del exministro. La disposición fue firmada por la presidenta en ejercicio Beatriz Argimón y establece que los gastos del sepelio correrán a cuenta del Tesoro Nacional. Sí, como les decíamos recién, distintos integrantes de los partidos políticos enviaron sus condolencias a través de las redes sociales por la muerte de Bonomis. Les vamos a mostrar a algunos dirigentes del Frente Amplio que pusieron sus recuerdos para el exministro. Allí vemos a Yaman Duorzi. Decía, un ejemplo de lealtad y compromiso, un militante incansable, responsable, generoso. Por sobre todas las cosas, un gran compañero. Te vamos a extrañar, bicho, hasta siempre. Eran las palabras del intendente de Canelones. Oscar Andrade, el senador, decía también, se nos fue el compañero Eduardo Bonomi, un domingo triste. A Susana, a su familia y amigos, un fuerte abrazo. Y esta es una de las últimas fotos que le tomaron a Bonomi en un acto de la noche anterior a su fallecimiento. El senador Mario Vergara decía también, enorme tristeza y gran dolor ante el sorpresivo fallecimiento del bicho Bonomi. Hoy compartimos instancias de gobierno en varias oportunidades. Lideró la vuelta de los consejos de salarios, la reforma laboral y la reforma en la policía más importante de la historia reciente. La senadora Lilian Quechichian escribió, enorme pena y tristeza al fallecimiento del bicho Bonomi. Fuerte abrazo a Susana y a sus hijos, al MPP y al Frente Amplio. Compartimos muchos años de equipo de gobierno donde estuvo, lideró transformaciones importantes. Un luchador. Gonzalo Sibila también escribió sobre Bonomi. Recibimos con tristeza la noticia del fallecimiento del bicho, compañero comprometido, militante de todas las horas. Un abrazo solidario, amigos, familiares, compañeras y compañeros del MPP y de todo el Frente Amplio. Y la legisladora Cristina Lustenberg también escribió, profundo dolor por el fallecimiento de Bonomi. Mis condolencias a Susana Pereira, su familia y a las compañeras y compañeros del MPP. Y desde el gobierno, en tanto, también hubo algunas expresiones al respecto a través de las redes sociales. Por ejemplo, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, escribió, falleció el senador Eduardo Bonomi, a su familia, al Frente Amplio y al MPP, mi respeto y condolencias. También se expresó el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que escribió, lamentamos el fallecimiento del ex ministro Eduardo Bonomi, enviamos nuestras respetuosas condolencias a su familia, a llegados y compañeros del MPP y Frente Amplio. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, escribió, ante el fallecimiento del senador Eduardo Bonomi, hago llegar mi saludo a su esposa Susana Pereira, a su familia, al Frente Amplio y en particular al MPP. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, escribió, nuestras condolencias ante el fallecimiento de Eduardo Bonomi, fuerte abrazo a su familia, amigos y compañeros del Frente Amplio y MPP, que en paz descanse. En tanto, el diputado colorado, Ope Pasquet, dijo, mis condolencias a Susana Pereira, al MPP y al Frente Amplio por el fallecimiento de Eduardo Bonomi. Y el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, también escribió, nuestras condolencias a la familia, al MPP y al Frente Amplio, ante el fallecimiento de Eduardo Bonomi. También en las redes sociales se pronunciaron la integrante presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit. Patricia Rodríguez puso un tuit que estamos viendo, salario, equipamiento, nocturnidad y reestructura interna fueron algunos de los avances en su periodo. Si bien la sindicalización se dio con el doctor Díaz, en el periodo de Bonomi se instauró como derecho en la ley 19.315, es bueno reconocer lo que se hizo bien, que en paz descanse. Y también Juan Miguel Petit escribió, nuestro sentido pésame a la familia, amigos y allegados del ex ministro Eduardo Bonomi, fallecido hoy, fue nuestra contraparte durante 5 años. En 2010 inició una renovadora reforma penitenciaria que sentó bases muy importantes en política pública, que en paz descanse desde la cuenta oficial del comisionado. Bonomi, recordemos, tenía 73 años, había estudiado veterinaria, había jugado al fútbol en Wanders, integró como uno de sus principales militantes el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros en la época de la lucha armada, estuvo preso desde 1972 hasta 1985 por ellos, en el MPP, luego en democracia, ocupó cargos en el Ejecutivo y en la Dirección Nacional, fue una figura clave de los gobiernos del Frente Amplio, ministro en los 15 años, primero fue ministro de Trabajo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Ahí hay que recordar una anécdota que está incluida en el libro del colega Sergio Israel. Israel cuenta en ese libro que Vázquez quería darle el cargo de ministro del Interior a Bonomi en ese primer gobierno ya y que Bonomi le dijo que quería advertirle, es lo que cuenta Sergio Israel, que le quiso advertir a Vázquez que él había matado a un policía y que por eso quería que Vázquez supiera eso antes de designarlo y Vázquez, al saber eso, optó por designarlo ministro de Trabajo y no del Interior. Dos años atrás, acá en el canal, en un estudio al lado de este, yo le pregunté a Bonomi, en base a lo que contaba Sergio Israel en el libro, si estaba arrepentido de haber matado a un policía y Bonomi dijo que lo que decía Sergio Israel no era correcto, que él no había matado a un policía. Y bueno, la respuesta quedó ahí, luego dio otras explicaciones diciendo que en realidad eso se basaba en una entrevista que le había dado a Emiliano Cotelo diciendo que él se hacía responsable políticamente de la muerte del inspector León Sino y luego también en otra entrevista que no recuerdo el medio decía que él había ante la justicia militar tenido que asumir una declaración de otro integrante del MLN que lo acusaba a él y luego, bueno, fue obligado a firmarla, pero en séptimo día acá en el canal negó haber matado a un policía. Luego sí, fue ministro del Interior en los gobiernos de José Mujica y Vázquez lo ratificó en el tercer gobierno del Frente Amplio, fue ministro del Interior durante una década, marcó una era en el Ministerio del Interior, también fue legislador y falleció ocupando el cargo de senador que era el que ejerció hasta su muerte. Sí, esa larga década en la que estuvo el Frente del Interior hace olvidarnos lo importante que fue el momento en que le tocó ocupar la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Con la reinstalación del Consejo de Salarios. El Consejo de Salarios que jugaron un rol importantísimo en la recuperación salarial de los últimos años, ¿no? Queda menos presente porque, claro, el tiempo en que estuvo y las características de su gestión del Frente del Ministerio del Interior hace que nos olvidemos que también estuvo en aquel momento. Debe ser la vuelta de los Consejos de Salarios uno de los hitos más importantes de los gobiernos de izquierda en el Uruguay. Sí, o sea, fue la primera, creo, si no fue la primera, fue ahí, la primera gran medida del gobierno, el primer gobierno de Tabaré Vázquez y Bonomi fue quien la llevó adelante, digamos, en que estuvo en ese lugar. Sí, la polémica, perdón, pero para reafirmarlo de Nico, ¿no? No hay polémica respecto a su gestión en el Ministerio del Trabajo, creo que es una gestión que unánimemente reconocida, creo que el regreso de los Consejos de Salarios hoy vigentes es algo que... Que nos parece normal ahora, ¿no? Normal y bueno para todos, de hecho, el gobierno actual hizo campaña diciendo que los iba a mantener, que eran necesarios, creo que nadie lo discute, pero claro, la enorme polémica que creo que no es el momento hoy de analizar que el tiempo es un tema que está en análisis permanente prácticamente y creo que todavía faltan elementos para saber cómo devienen las cosas para saber qué tan bien o mal hizo las cosas, también hay que ver el devenir para un poco para jugar en su cargo en el Ministerio del Interior, opacó o llevó a un segundo plano totalmente la gestión como Ministro de Trabajo. Sí, a mí lo único que me da... Ayer me quedé pensando fue, lo decíamos más temprano, sobre la escasísima concurrencia de integrantes del gobierno al despedir a la familia, sobre todo de Bonomi, ¿no? Que me da como pena eso, porque el sistema político uruguayo en realidad es un sistema político fuerte y que tiene, más allá de diferencias y discrepancias, en general una buena relación. Y ayer murió un senador, un ministro durante 15 años, su esposa es una legisladora. La verdad a mí me hubiera gustado ver más integrantes del Poder Ejecutivo y del Parlamento del oficialismo en esa despedida. Igual convengamos que Graciela Bianchi y Penalés son senadores de peso. No, sin duda, Graciela Bianchi estaba allí en su rol de vicepresidenta. No desmerezco para nada a los que fueron. Lo que digo es, me hubiera gustado ver más integrantes del oficialismo en esa despedida. Sí, uno de los apuntes sobre los que se llamaba la atención era la ausencia de algún comentario al respecto a través de las redes sociales del presidente de la República. Sí, que está en Dubái y no puso nada al respecto. Estaba el pronunciamiento en las redes del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. Bueno, damos por cerrado este tema, le enviamos nuestro pésame a la familia del senador Bonomi y al MPP y al Frente Amplio. Por supuesto. Vamos ahora a actualizar...